Solo hay 9 números en el universo, y de hecho entender cómo se relacionan es más fácil de lo que piensas, ya que todas las frecuencias de gran importancia están basadas en 3 números, que son el 3, 6 y 9. ¿Pero conoces por qué son tan importantes en nuestro universo? ¿Y qué dirías si te digo que el Espíritu de Dios no es lo que piensas? Pero no lo digo yo, más bien lo dice Nikola Tesla. Por eso y más debes quedarte hasta el final porque te compartiremos el increíble método de Tesla con los números mágicos, el 3, 6 y 9. Es bien sabido que la información sobre los números fue compartida por Tesla con sus estudiantes John Keely y Royal Redmond Rife, cosa que afortunadamente permitió que no terminara siendo un conocimiento perdido para la humanidad. Varias décadas después de la muerte de Tesla, el matemático Marco Rodin se encontraría fascinado por la investigación del conocido inventor, tanto así que llegaría a desarrollar su propio descubrimiento en base a los números favoritos de Tesla, 3, 6 y 9. Primero miramos el 6, el 6 es el hexágono, 6 y 9, el triángulo es el 3, pero como sabemos, en realidad el triángulo no se conecta excepto con el vertex, el punto. Y el 9, esto es muy importante, y no es por accidente, es un diámetro perfecto. ¿Ves cómo esto hace un diámetro? Al analizar detenidamente el trabajo de Rodin, podemos ver que si tomamos como punto de partida el 1 y seguimos sumando en el sentido de las manecillas del reloj, veremos que 1 más 1 es 2, el doble de este es 4 y el doble de 4 es 8. ¿Ves cómo sigue la línea? Luego el doble de 8 es 16 y cuando sumas 1 más 6 obtienes el siguiente que conecta abajo, el 7. Y te estarás preguntando, ¿pero de dónde vienen estos números? La respuesta es simple, vienen de la antigua escuela de matemáticas pitagórica, en la que se reducen los dígitos múltiples en el entero de un solo dígito. Lo curioso es que en las matemáticas de vórtice siempre se obtiene como resultado 3, 6 o 9, y por eso se considera que son números que gobiernan el universo a nivel cuántico. Esto se ve reflejado en las frecuencias de emisión de sonido y vibraciones. Entendemos que todos los seres somos vibracionales, resulta evidente que son los números en los que se basa la creación. Según Tesla, el 3, 6 y 9 son números que representan una dimensión más elevada, pudiendo referirse al plano espiritual, algo que se relaciona con lo que explica Marco Rodin, el cual dice que existen constantes fijas que al aplicarse, permiten pasar de lo físico a lo espiritual con gran rapidez. ¿Podría ser esa la clave para entender el universo? El número 9 representa la verdad, la perfección, la conciencia, lo que se llama un constante fixado. Hay dos escuelas de pensamientos en el mundo. Hay una que no hay constancias fixadas, y la otra es que hay constancias fixadas. La mi es que hay constancias fixadas. Estos son axiomas, theorems, se llama virtudes divinas, principales espirituales. Se puede aplicar de lo espiritual, de la física, de la física y de la física de la espiritual. En efecto, necesitamos de un balance entre lo físico y lo espiritual, pero a veces, incluso teniendo esto en cuenta, no es fácil conocer la realidad de las cosas porque existe mucho conocimiento oculto. Por eso, para pensar, entender y comprender el mundo de una manera más amplia, los filósofos griegos emplean las herramientas que les daba la matema, es decir, las matemáticas. Leonardo da Vinci llegó a decir que no hay certeza donde no se puede aplicar ninguna de las ciencias matemáticas, porque la certeza universal, divina, humana, la unidad y la co-creatividad se establecen mediante las matemáticas. ¿Pero sabías que el lenguaje matemático puede revelar cosas impresionantes cuando se lo relaciona con las letras? Varios expertos en numerología se han dado cuenta de la existencia de un código alfanumérico para cada letra, tal y como sucede con el método judío llamado germatría, en el que se da la interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basadas en la asignación de valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. Este descubrimiento supone una herramienta muy útil para descifrar el verdadero significado detrás de las palabras. Ahora veamos cómo funciona. El primer paso para obtener el valor numérico de una palabra es resolverla en su lengua original. Solo las palabras de derivación griega o hebrea pueden analizarse con éxito con este método, y todas las palabras deben estar escritas en sus formas más antiguas y completas. Las palabras y los nombres del Antiguo Testamento, por lo tanto, deben ser traducidos a los primeros caracteres hebreos y las palabras del Nuevo Testamento al griego. Sin embargo, también hay un sistema de cálculo para el idioma inglés. La disposición de las letras y números es detallada en la siguiente imagen. Como podrás apreciar, de la A a la Z hay 26 números. De la A a la I existe una relación de 1 a 9. De la J a la R se repite el 9. Y por último, de la U a la Z, se aprecia el 8. Siendo que el 8 significa infinidad y 9 completación. Tomando en cuenta que nos estamos guiando por el sistema en inglés, veamos a continuación cómo se clasificarían las siguientes palabras. Faith, que significa fe. God, que significa Dios. Y Trust, que significa confianza. Todas tienen en común el número 8, que si recuerdan, se refiere a la infinidad. Y ahora sucede algo muy interesante cuando tomamos el alfabeto en inglés, pero lo ordenamos de atrás hacia adelante. Es decir, haciendo que la Z sea la primera letra y así sucesivamente. Y luego lo sumamos con su orden original. Como puedes ver, todas las cifras dan como resultado el número 9. Lo que quiere decir que fue diseñado específicamente para dar esa sensación de completación y perfección que es característica del 9. Ahora toma los múltiplos de 3, 6 y 9, para que comiences a entender por qué Tesla los veía como la llave al universo. Por eso, si calculamos la raíz digital de cada número duplicado de 1 al infinito, cada raíz digital es 1, 2, 4, 5, 7 u 8. 3, 6 y 9 nunca aparecen. Puedes rastrear la duplicación de 1, 2, 4 y 8. Sin embargo, el doble de 8 es 16, cuya suma es 7. El doble de 7 es 14, cuya suma es 5. El doble de 5 es 10, cuya suma es 1. En cuanto al 3, 6 y 9 no se usan porque representan un plano superior de existencia que el que ocupamos actualmente. En eso se basa la teoría del 3, 6, 9 de Tesla. Siendo que el 9 tiene tanta importancia en nuestras vidas, te interesará saber que no es una casualidad, ya que, by Sheshika, una rama de la filosofía hindú, existen 9 sustancias o elementos universales. Tierra, aire, fuego, éter, tiempo, espacio, alma, mente y agua. Y si bien todos los elementos universales son necesarios, el agua destaca por ser un recurso esencial para la vida en la Tierra. Aunque seguramente no solemos detenernos a reflexionar sobre cómo el valioso líquido influye en el universo, más de lo que imaginamos. El hecho de que el agua sea mencionada en el Génesis al principio de toda la creación, incluso antes que el Espíritu Santo, nos hace pensar que su importancia era reconocida mucho antes de que surgiera esta necesidad de dar vida. De hecho, el agua es tan importante en la palabra de Dios que se menciona 722 veces en la Biblia. Más a menudo que la fe, la esperanza, la oración y la adoración. Una simbología que se repite bastante es la calidad del agua como agente purificador. Por eso, en los bautizos, el agua es parte esencial de la ceremonia, para mostrar de forma simbólica la aceptación de Dios como nuestro Salvador. Por eso mismo, la palabra de Dios se refiere a menudo como agua en la Biblia. Lo cual explica eso que el apóstol Juan quiso decir cuando escribió sobre el agua y el Espíritu Santo. Muchos expertos llegaron a la conclusión de que el agua y el Espíritu Santo se relacionan. En el dogma de la Santísima Trinidad existe la creencia que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipótesis. Estas serían en el cielo, el Padre, el Hijo o Verbo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en su escrito, Juan dice que la palabra de Dios puede compararse con el agua, ya que según él, en la Tierra testifican tres que son el Espíritu, la sangre y el agua. Bruce Lee entendió la magnificencia del agua y por eso nos dijo algo que vale la pena tener en cuenta. Esto representa la flexibilidad y la naturaleza cambiante del agua. Para ser como el agua, necesitamos ser fluidos, necesitamos cambiar y crecer a partir de las circunstancias de la vida. Además, necesitamos absorber la naturaleza sin forma, tranquila y consciente del agua, características que son comúnmente atribuidas a los seres superiores. Y si bien, como vimos anteriormente, Da Vinci tenía gran interés por las matemáticas, esto era solo superado por su fascinación al agua. De hecho, ¿sabías que el Códice Leicester escrito por Da Vinci le da gran importancia al agua? De sus 72 páginas, la mayoría están enfocadas en el agua. A Leonardo le llamaba particularmente la atención el hecho de que, a diferencia del aire, no se puede comprimir, o que el agua fluye y sufre constantemente transformaciones geométricas perfectas. Pero no solo escribía, sino que también hacía dibujos alusivos al agua. Si miramos con atención este dibujo de un anciano sentado viendo un remolino de agua, detallaremos que se trata de Moisés. Da Vinci dibujó eso porque estaba estudiando la ciencia del agua remolinada, que tiene que ver con el sonido de la creación, el cual resulta de nueve frecuencias creativas centrales. Además, te interesará conocer que Da Vinci es el padre de la mecánica de fluidos. Las observaciones de la mecánica de fluidos son hermosamente ilustradas por sus escasos y dibujos. Algunas de las más impresionantes fueron en display aquí, en la Galería de Millenium. Para otros filósofos griegos surgieron ideas diferentes sobre el agua. Platón, asumiendo los cuatro elementos propuestos por Empédocles, propuso en su timeo que el cuerpo geométrico asociado al agua es el icosaedro, formado con 20 triángulos equiláteros. Sin embargo, para Aristóteles, los cuatro elementos se encontraban organizados alrededor del centro del universo para formar una esfera sublunar. Como ya te habrás dado cuenta, los filósofos expusieron ideas acerca del agua en busca de descubrir su misticismo sobre la creación y Dios. Pero si lo que quieres es experimentar el mundo de una manera que jamás hayas sentido antes, entonces comienza por entender la divinidad del agua y la codificación mágica que tiene el número 369, ya que este opera con una poderosa puerta de entrada a dimensiones superiores, permitiéndonos manifestar nuestros deseos espirituales en este plano terrenal a través del pensamiento positivo. Tal como lo hizo con Nikola Tesla, 369 puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos, atraer lo que necesitamos para trabajar hacia ellos y manifestar los resultados que más deseamos. Ten en cuenta que para usar efectivamente la técnica del 369, debes ser específico con lo que afirmas. En primer lugar, establece tres objetivos distintos. Luego, conviértelos en mantras o afirmaciones repetibles que dirás seis veces para cada objetivo. Luego, di en voz alta estos mantras con determinación como si ya hubiesen sucedido y fueran parte de tu realidad. La repetición de cada mantra debe durar nueve segundos. Asegúrate de usar esta llave del universo para el beneficio de la humanidad, ya que los mejores resultados de manifestación 369 provienen de mantras generosos y desinteresados, en lugar de aquellos que se enfocan en la ganancia personal. Los mantras negativos o inespecíficos son un mal uso del 369 como clave divina para el universo y rara vez resultan en una manifestación exitosa. ¿Y tú? ¿Ya conocías este método? Nos gustaría escuchar tu experiencia de manifestación. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.